¡Se prendió la wea! La wea está prendida. Me acaba de pasar esta perlita recién sacada del horno un piquete por Instagram y recién me la ha pasado, digo mira, foco 1, foco 2, la cámara y al lío. Por cierto, Zorrete, seguidme por Instagram, que allí podemos hablar, que no intimar y me traéis sugerencias, yo enciendo el horno y a cocinar. Hoy os traigo una troleada tipo Bart Simpson. La típica broma telefónica que le hacía Bart a Moe, en el bar de Moe. ¡Mao! Caberna de Moe, la casa donde nació el cóctel de Paraguaya. Señor Topocho, el nombre, Dompi. En un segundo, el señor Topocho, Dompi Topocho. Vale, pues esto se lo han hecho, pero de manera masiva, a un pobre angelito caído del cielo porque este hombre vais a flipar, si es un cacho de pan. Se llama dr.toni y está jodidamente trincado. Es un tío que yo no lo conocía, pero al ver que estaba trincado digo, me vale. Para la comunidad fitness que te vienes, seas fitness o no, estás trincado. Os pongo un poco en situación, él es serbio y por lo visto está aprendiendo castellano. ¿Cómo me gustaría ser piñata para que me des de palos? ¿Des de la palos? ¿Cómo me gustaría? Yo entiendo, pero piñata es como una piña, fruta, no sé. ¿Cómo me gustaría ser piñata para que me des de palos? Y el pobre no sabe lo que es una piñata, sabe lo que es una piña, pero no una piñata. ¿Podrías mandar saludos a mi amiga Elba Guinón, please? Sí, claro, muchos saludos para Elba Guinón, grande corazón para los toditos, te amo muchísimo. Que si lo dices junto, Elba Guinón. ¿Alguna de estas te la puedes comer con patatas aún siendo autóctono, eh? Te digo yo que hay más de uno que se come esta broma siendo español o siendo de un país donde el castellano sea su lengua oficial. Camarero es como camarero, es como carro canamero. Luego le ponen así como trabalenguas, que esto no lo digo ni yo. Camarero desencamaronamelo. Camarero desencama... Camarero desencama... No puedo, no puedo. Camarero desencamaronamelo. ¿Te gusta la leche de mi palo? Pues no sé, a mí me gusta leche de cao, de como mu... No sé cómo se llama esto en español, como el animal cao. ¿Te gusta la leche de mi palo? Y él, el pobrecico, pues a mí me gusta la leche de las vacas, ¿no? Igual a lo mejor también de las ovejas, ¿no? Pero de humanos, la leche de humanos... La materna cuando eres un bebé... Vale, quiero hacer un pequeño inciso. Son tantas, pero tantas troleadas juntas en poco espacio que he llegado a pensar que a lo mejor él es consciente de que le están vacilando y es una manera de hacer humor a su manera. ¿Por qué pienso eso? Porque es una cuenta muy grande. Entonces, tiene que tener un montón de preguntas. Y no todos van a ser tan cabrones para trolearle. Y si os fijáis, la mayoría de ellas son troleadas. Entonces, como que... No las estarás eligiendo tú voluntariamente. ¿Me explico? Pero bueno, esto es una fiesta, esto es fantasía y vamos a pensar que se lo está comiendo con patatas y que está cayendo ante una troleada masiva. Mándame un saludo a Benito Camelo. Muchos saludos para Benito Camelo o Solo Camelo. No sé qué es el nombre. Benito Camelo o Solo Camelo. Pero muchos saludos. Esta es parecida a la anterior, pero con Benito Camela. Que si lo dices así, Benito Camela, pues dice, oye, un nombre y un apellido, ¿no? Pero es, Ben y Tócamela. Estoy explicando aquí obviedades y estaréis en casa diciendo, Pico, que ya lo sabemos, que no hace falta que lo expliques. ¿Habrá alguno que no lo sepa? Necesito mucha leche, ¿me das? Pues, toditos, yo tengo como... Tenía como 20 litros, ahora tengo como, no sé, como 18. Pero la policía y ellos no me da ir para regalar leche. Pero qué pobre hombre. O sea, le dicen, necesito mucha leche, ¿me das? Y él pensando, bueno, tengo en casa, a ver cuántos... A ver, sí, en la despensa tengo 18 litros, no sé cuántos ha dicho. Pero con el tema del confinamiento, como es un angelito, él quería donar y no le deja la policía. Salúdame de la Cuidad, tu verga está rica. Eso es en Costa Rica o qué. Muchos saludos para Costa Rica y tu verga está rica. Es como... Yo nunca escucho para eso, pero muchos saludos. Es que es la polla, macho. Salúdame desde la ciudad, tu verga está sabrosona. Y él, claro, como ve rica por ahí, dirá, será una ciudad de Costa Rica. Le gustaría vivir en Argentina. Yo amo Argentina, muchos saludos para Argentina. Yo amo Lionel Messi, Di María, muchos saludos para ellos. Y muchos saludos para todos, pero yo nunca visito, necesito que visitar. Es un poco motivado él, eh. Ama todo. Es como excesivamente feliz o me parece a mí. Tenemos que llamar al cielo para avisarles que se les ha caído un ángel. Apúntate esta piquín. Cuando veas una moza le dices, ¿estás bien? Y ella te dirá, sí. ¿Por qué? Y tú le dirás, hombre, caerte desde el cielo tiene que hacer daño. Mi ángel. Yo no digo así, eh. Es broma. Bueno, aquí directamente le ponen una palabra que nadie es capaz de decirla. O sea, lo voy a intentar. Otorrinol... Lo paso fatal, macho. Otorrinol... Otorrinol... Que no estoy haciendo el tonto, eh. Lo juro que lo estoy intentando decir bien, eh. Otorrinol... No puedo. Otorrino... Laringólogo. Otorrino... Laringólogo. Otorrino... Laringólogo. Otorrino... Pero no puedo decirlo rápido. Tengo que fraccionarlo. Otorrino... Laring... Otorrino... Laringólogo. Otorrino... Laringólogo. Pero no puedo decirlo de tirón. Estoy incapacitado. Lo siento, si queréis, llamadme su normal. No puedo. Otorrinolaringólogo. Eh, os quiero en casa. Vamos, probadlo, probadlo. Que no es fácil, eh. Mándame un saludo a Dolores Delano. Dolores Delano. Delano. Dolores Delano. Te amo muchísimo y te mando un grande saludo. Dolores Delano, te amo. Toma ahí. Encima es poeta. Y este ha sido nuestro angelito protagonista en el vídeo de hoy. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que se ha comido el troleo o que él ya se olía a algo y se estaba haciendo el tonto? Pues para hacer la gracia. Ponedmelo en los comentarios lo que opináis. Esto es un vídeo rapidito, recién sacado del horno. A tu mesa, piquín. Y espero que os haya gustado mucho. Y antes de irme, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pincha aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.